Gracias. Nos encontramos en Jardines de Santa Clara, en la avenida Circunvalación Poniente. Oye, es correcto. Usted es vecino de aquí. Estoy vecino de aquí. Oye, qué interesante este programa de bacheo, ¿no? Definitivamente es un programa que necesita todo Icatepec. Todo Icatepec. Todo Icatepec. A ver, a ver, acá... Afortunadamente, nuestro presidente, Fernando Vilsis, ha estado trabajando en el tema. Y hoy contamos con el apoyo aquí en la comunidad, en el seleccionamiento. La verdad es que la gente se inquietaba y llegó a molestarse porque el tiempo no perdona. Las inclemencias del tiempo, la lluvia, pues deteriora el asfalto. Y ya se encontraba en muy malas condiciones. Qué bueno que haya este programa, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y ojalá y nos siga apoyando con algunas otras avenidas que también están en malas condiciones. Ya están en malas condiciones. Pero le agradezco. Pero vamos a ver aquí de qué andan bacheando. Claro. A ver, véngase para acá usted. Fíjense para acá. Pues gracias, señor presidente, pues la verdad que hay el interés de arreglar. Sí, eso más. Estos trabajadores son los verdaderos artesanos de las calles, ¿no? Sí, gracias. Una toma, por favor. Queremos. Ahora sí que un arreglo interesante. Qué bueno. Un trabajo muy ardo. Muy ardo. Y eficaz, ¿no? Para la comunidad. Qué bueno. Y veo que este programa empezó muy fuerte. Anda por casi todo el municipio. Por todo el municipio. Y también andan reencarpetando algunas avenidas principales. Reencarpetando. Sí, que también es muy bueno para la comunidad y el municipio. Claro. Estamos aquí en Jardines de Santa Clara, que es una de las importantes avenidas de Catepec. Sí. Una de las importantes, ¿verdad? Y esta es la avenida Circunvalación. Poniente. 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 Que es la salida para entrar a Río de Luz. A Río de Luz. A Río de Luz. Oiga, qué interesante. Ojalá que nuestro camarógrafo vea ahí están los trabajadores, porque son los héroes anónimos. ¿Y cuál es el sobrestante del grupo? A ver, ¿por qué no platicamos con el jefe? Jóvenes, ustedes son los anónimos. Quiero que salgan. Que el pueblo de Catepec los vea, que andan trabajando. Son los que andan levantando la carpeta. Ahí está el encargado de la corte. Pero ustedes son los que chambean, ¿no? No se vayan. A ver, miren. Ahí están los buenos. Gracias, ¿eh? A ver, maestro, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Nos conocemos, creo que sí. Oiga, pues qué interesante que traen este programa de bacheo en todo el municipio, ¿no? Claro que sí, así debe ser. Qué interesante. Y van a andar en todo el municipio levantando. Pues yo espero que así sea. Ahora sí que son las órdenes de arriba del jefe para que nos manden las ubicaciones donde tenemos que trabajar. Y aquí estamos. Ahí están. Bien. Y entonces, ¿y hay varias cuadrillas o nada más son ustedes? Somos seis cuadrillas. Andamos trabajando. Seis. Ay, miren, qué importante. Seis cuadrillas. Señor presidente, ¿por qué es interesante? Seis cuadrillas. Que ya realmente las calles de Catepec ya requerían este mantenimiento. Ya, sobre todo, ya miren cómo están todas esas calles. Está muy golpeada. Muy golpeada. Necesario que ya se taparan. Y ahorita, ¿qué es lo que se hace? Porque la gente después se dice, no, nada más andan parchando. Y veo que es un trabajo serio, profesional, profundo, ¿no? Claro que sí, pues sobre todo por lo caliente que es. Y luego el calor que está muy fuerte también. Pero es parte del trabajo, tenemos que hacerlo. No, 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 sí. Yo me refiero a eso, pero que sepa la gente que no nada más es echar asfalto por echar. Que preparan el lugar para efectos de que no pronto se levante, ¿no? Así es, se tiene que barrer bien, se tiene que ligar bien la emulsión para que se lleve bien, para que se pegue bien y no tarden un buen rato el bacheo. El bacheo. Y el asfalto, obviamente, que es bien preparado, ¿no? Exactamente, sí, sí, tiene que estar bien preparado. Y traer el suficiente, ¿qué chapupote, no? El chapupote, sí, la emulsión, arena y grava que tiene que venir para que te compacte bien a lo que pase el rodillo. Es una emulsión donde se le echa a la grava. Ajá, la grava, la emulsión va con grava y piedra y arena. Y aparte, encima del bache va la emulsión para que pegue la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica. Ajá. Y esto le dé garantía de que va a tardar. Va a tardar un buen rato, sí, sí, sí. Un buen rato, sí. Y es una importante alternativa, a lo mejor sería imposible ponerse para inventar todo, pero con este bacheo ya se levanta mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Qué bueno, es interesante. Oiga, yo tengo una duda. Pues primero hay que darle las gracias al señor presidente municipal por este programa de bacheo a distintas colonias de Catepec que ya le querían las calles. Sí, sí. Que me dice aquí el maestro que son seis cuadrillas las que andan trabajando. Así es. Deberían ser veinte para que eso avance. Vendas veinte cuadrillas. Sí, sí. Pero yo tengo una duda. Normalmente cuando se pone una calle de repente aparecen los topes de asfalto. Ajá. ¿Qué nos pone a usted? Me dicen que hay un anónimo que anda poniendo topes. No. ¿No? ¿Usted no? No. Nada que ver. No, nada que ver en eso de los topes. ¿No? Pero a eso tiene que haber primero una orden para hacer topes. Para hacer topes. Sí, sí. ¿Y qué es? ¿No es el área de usted? No. O sea que usted no es el que pone topes. Ah, bueno, ya se salvó el amigo. Pues muchas gracias. Y aquí el vecino, a ver, un mensaje al presidente. Bueno, pues agradecemos. ¿Allá? Agradecemos el apoyo que nos está brindando el apoyo en Jardines de Santa Clara. Este, y pues le pedimos que siga trabajando para todo el Catepec. Y que mande a arreglar luminarias también, ¿no? Este, contamos con ese apoyo. Ah, sí. Nos están apoyando para las reconexiones de luminarias. Perfecto. Pues muchas gracias. Esto fue una transmisión. ¿De todo esto le puedo pedir una petición al presidente? Claro. Bueno, pues ya que estamos aquí, señor presidente, yo espero que llegue a su vista, a su oído, esta comunicación que tenemos con usted por medio de este teléfono. Quisiéramos pedirle que necesitamos que herramienta, precisamente, porque no tenemos herramienta, no tenemos herramienta. Tenemos, a veces tenemos que parchar nosotros, propios nosotros, por nuestro dinero, parchar las carretas de nuestras carretas, que se llegan a ponchar aquí por lo caliente del material. Tenemos que comprar ese rastrillo, bote para echar la emulsión. No tenemos nada en nuestro departamento. Estamos completamente vacíos en nuestro departamento. Entonces, le pedimos. ¿Ustedes pertenecen al servicio público? De bacheo, sí. El área de bacheo de servicio público. Servicio público. Pues, señor presidente, pues yo creo que es honesta la situación del maestro que trae la cuadrilla de bacheo. Precisa la falta de equipo de herramienta. La falta de equipo, completamente. De equipo de herramienta. Sí, sí, sí. Ojalá, pues mire qué nobleza del trabajo que vienen haciendo. Pues muchas gracias, ¿eh? Soy Juan Manuel Padrón Lara, periódico mexiquense. Ojalá nos sigan. Pueden seguirnos, él y mexiquense, hoy en Face. Ahí se va a ver usted. Ok, gracias. Muy amable, Juan Manuel Padrón Lara. Gracias.